Bueno, como lo dices, estamos ya en la fase final de un proceso. El reto es seguir con el proceso administrativo, la organización de toda la entidad, el saneamiento de los pasivos, lograr y llevar a feliz término todas las negociaciones con los sindicatos y con todos los demás retos que nos han venido presentando a través del tiempo. Venimos trabajando de la mano de todos los actores con la política pública vial, con los entornos seguros y con todo lo que tenga que ver para salvaguardar nuestra vida y la de todos los ciudadanos de Barranca Bermeja. Estamos en el proceso de empalme, estamos recibiendo. Tránsito estaba en encargo de una funcionaria, ha sido una administración responsable, ha sido una administración austera. Hoy tenemos una entidad fortalecida y tenemos una entidad muy saneada. Seguimos, continuamos con todas las acciones de seguridad vial, con los entornos seguros. Seguimos con todo nuestro cuerpo de agentes de tránsito que seguirán haciendo todos los controles que hemos venido viendo a través del tiempo. Tenemos también la instalación de los reductores y tenemos todas estas acciones que de seguro van a mejorar el entorno de la ciudad.